...en vuestra zona, cambio... ...franco, dinamalo a ti, en vuestra zona, avanza con precaución... ...cambio, su todo enemigo, cambio... ...cambio, su todo enemigo, cambio... ...cambio, cambio... ...l'ambio, cambio, cambio... ...acentre la presidencia... ...en vuestra zona, avanza con precaución... ...cambio, así, se ha neutralizado, objetivo, cambio... ...cambio, cambio... ...cambio, cambio... ...cambio, cambio, cambio... Cuidado, cuidado, tenemos vehículos que ir en nuestra zona, atentos, cambio. Cuidado, cuidado, tenemos vehículos que ir en nuestra zona, atentos, cambio. Cuidado, cuidado, tenemos vehículos que ir en nuestra zona, atentos, cambio. ¡Cárgatelo! Cuidado, cuidado, tenemos vehículos que ir en nuestra zona, atentos, cambio. Cuidado, cuidado, tenemos vehículos que ir en nuestra zona, atentos, cambio. Cuidado, cuidado, tenemos vehículos que ir en nuestra zona, atentos, cambio. Cuidado, cuidado, tenemos vehículos que ir en nuestra zona, atentos, cambio. Cuidado, cuidado, tenemos vehículos que ir en nuestra zona, atentos, cambio. Cuidado, cuidado, tenemos vehículos que ir en nuestra zona, atentos, cambio. Cuidado, cuidado, tenemos vehículos que ir en nuestra zona. ¡Suscríbete! ¡Gracias!